Después de Wonder Woman, la Liga de la Justicia es el proyecto más próximo de DC Comics y hasta hace unos días no teníamos nada de información sobre ella. Sin embargo, recientemente se han liberado muchos datos importantes, algunos de ellos totalmente verídicos y otros son simplemente rumores. Y como saben, en este canal siempre los queremos mantener actualizados con las noticias más nuevas sobre las películas de superhéroes. Así que no te vayas y ponte cómodo, porque aquí en The Geeks te traemos 7 cosas que debes saber sobre la Liga de la Justicia. En un principio, cuando DC anunció la fecha de todas sus películas, nos habían dicho que la Liga de la Justicia tendría parte 1 y parte 2, una en el año 2017 y otra en el 2019. Sin embargo, ahora ya no se habla de dos partes, sino simplemente de una, la cual llevará por nombre Liga de la Justicia. Y aunque aún no se cancela la película que saldrá en 2019, todavía no conocemos el título que tendrá. Por lo pronto, como ya compartí en Twitter y Facebook, se ha liberado el logotipo de la Liga de la Justicia del 2017, el cual ha recibido un tanto de críticas, esto debido a la simpleza de su diseño. Pero debo agregar que a mí en lo personal me gusta. El tema de Batman contra Superman siempre va a ser un tanto controversial, ya que las opiniones del público están muy divididas, pero en su mayoría las críticas se referían al tono oscuro de la cinta, lo cual obligó a que los productores tomaran cartas en el asunto, y decidieron que la Liga de la Justicia optara por un tono más agradable a todo el público, que fuera algo menos controversial y menos oscuro. De hecho, hay rumores de que también tendrá tintes de comedia, lo cual el director Zack Snyder ha tomado muy bien, y declaró que ese cambio de tono se debe a la decisión de los fans, pero defendió a Batman contra Superman diciendo que necesitaba ese tono para enfrentar a dos héroes. Algo muy importante en una cinta como la Liga de la Justicia es quién será el villano. Bueno, al parecer ya tenemos respuesta. Stephen Wolf, uno de los soldados élites de Darkseid, temido, violento y agresivo. Stephen Wolf es un nuevo dios del planeta Apokolips. Ha logrado en varias ocasiones ser superior a Superman. También es inmortal e invulnerable, aunque él no será el único villano. También aparecerán los parademonios, y posiblemente tengamos mucha presencia de Darkseid, aunque posiblemente sea en el planeta Apokolips. Y a quien veremos luchar en esta cinta sea Stephen Wolf, ya que tal vez el tiempo no alcance, porque se espera que gran parte de la película sea Bruce Wayne buscando a los demás miembros de la Liga de la Justicia. Hace ya un tiempo habíamos visto que el actor William Dafoe estaba anunciado para participar en este nuevo universo cinematográfico. Sin embargo, no conocíamos el personaje que interpretaría. Incluso hubo gente que especuló sería la verdadera versión del Joker, pero en este momento ya se confirmó cuál será su personaje. Bulko, el mentor atlante de Aquaman, el cual es más antiguo y estuvo en épocas pasadas de Atlantis. Se supone cuando la cultura atlante estaba todavía por encima del agua. El aspecto que tendrá el comisionado Gordon será el clásico, de pelo abundante, gafas y bigote. Y no se sabe aún si toda la musculatura de J.K. Simons será útil para algo. Como mencioné anteriormente, esta cinta contará con más comedia que su antecesora. Y esto se va a deber en gran parte a la presencia de Flash, quien va a servir para diluir un poco el tono serio que le lleguen a poner a la cinta. También se dice que el traje que llevará lo habría hecho en presas Wayne. Ok, este último punto tal vez pueda clasificar como spoiler, pero toma en cuenta que únicamente hablaremos del aspecto de un personaje que tal vez vuelva. Aunque qué más da si todo mundo espera ese regreso. En la misma cinta de Batman contra Superman se anuncia que volverá. En fin, se supone que cuando vuelva Superman lo hará igual que en los cómics, o al menos será así en apariencia, porque se dice que volverá con un traje negro y el pelo largo. No olvides que si tú también quieres un saludo, pídemelo por Twitter o por Facebook. Yo soy Daniel Virgen y esto fue The Geeks.